Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Muñoz. Los saludo siempre, ustedes ya me conocen, el mundo entero me conoce. Bueno, hoy les hablaré mi conocimiento, hoy les avisaré, les diré cómo podemos curar la inflamación. Yo quiero que ustedes conozcan, ustedes lo vean, ustedes mismos lo vean con nuestros propios ojos, la planta que les voy a mostrar, de repente en vuestro sitio también hay, conociendo para que ustedes lo utilicen y den utilidad. Bueno, bien dicho esto, yo quiero siempre recordarles que no se olviden de suscribirte a nuestro canal. Bueno, vamos a ir a la misma planta para yo hacerles ver, hacerles conocer esa planta bendita que Dios nos ha dado. Vamos y síganos. Esta es la planta de la mostacilla. Esto es lo que quería mostrarte, les estoy mostrando esta planta. Esta planta crece así en aguanal, así naturalmente se crece, pero hay que darle su debida limpieza. Siempre se le da su limpieza para que esté limpio y para que desarrolle. Siempre así en aguanal esto convive con el agua. No convive así en parte seco. En aguanal es lo que convive. Esto es lo que nos va a curar la inflamación. La inflamación intestinal, la inflamación intestinal, lo que nos da, esto es lo que a nosotros nos va a curar. La inflamación intestinal, esto es 100% eficaz. Esta planta es poderosa. Fíjense nomás, esta es la mostacilla. Que de repente en vuestro país, en vuestro sitio, en vuestro lugar, lo conocen con otro nombre. Pero yo les estoy recomendando, esta es la mostacilla. Que nosotros empleamos, utilizamos esta mostacilla para darle su utilidad, para curarnos de esa enfermedad, que es la inflamación de los intestinos. Ya. Esto vamos a llevar a la casa. Les voy a darles esa demostración. Fíjense nomás. Fíjense. Mira. Esta es la mostacilla. Fíjense. Mira. A la cámara mostremos. Para que nuestros seguidores, para que vean. Y ellos también lo utilicen. Esta es la mostacilla. De repente en vuestro lugar, en vuestra zona, lo conocen con otro nombre. Pero acá, nosotros lo llamamos la mostacilla. Bueno, bien dicho esto, vamos a ir a la casa. Les voy a hacer esa demostración. Cómo nosotros debemos utilizar. Cómo nosotros debemos dar utilidad a esta poderosa planta. Para poder estar sanos y libres de esa infección intestinal. Bueno, dicho esto, y vámonos y acompáñanos a la casa. Bueno, bien, mis amigos. Vamos a seguir este procedimiento que hemos traído a la mostacilla. Para mostrarles a ustedes, para darles su utilidad. Cómo nosotros debemos emplear, cómo ustedes deben agarrar esta poderosa planta para que se puedan curarse ustedes mismos. Agarrando esta planta para que se curen. Esa es la inflamación intestinal. Nos puede dar a cualquiera. Nos puede darle a cualquier chico grande o mayor de edad. Esta es la operación que ustedes deben hacer. Una porción sacamos. Ustedes de repente en otro sitio, en vuestro lugar, en vuestra zona lo conocen con otro nombre. Acá nosotros lo llamamos la mostacilla. Esto siempre crece en aguanados. Siempre crece en los aguanados. Ustedes deben hacer esta operación para que puedan emplear, para que puedan utilizar. Debidamente, bien lavadito, ya está bien lavadito. Esto deben aplicarlo así, para que puedan triturarlo. Pueda triturarlo la licuadora. Lo pican así, una pequeña porción. Ya. Y esto es para la inflamación intestinal. Para la inflamación intestinal. A veces, de un momento a otro, nos inflama los intestinos. Y no sabemos cómo acudirnos. Cómo nosotros, para podernos curar. Yo les enseño esto para que ustedes lo apliquen. Que ustedes lo puedan utilizar. Darle utilidad a esta poderosa planta. Darle siempre. Vamos a. Vamos a limitar. Ahí tenemos. En primer lugar. Vamos a. Vamos a. Un chaguita. Una pequeña porción. Ya. Esto se licua. Bien licuadito. Bien trituradito. Para extraer su propiedad curativa. Ustedes, como siempre, esta planta. Ya está listo. Bueno. Quiero hacerles una demostración. Cómo ustedes deben utilizar. Cómo. Deben utilizar esta poderosa planta. Que Dios bendito nos ha regalado. Que Dios nos ha regalado. Para nosotros ponerle utilidad. Para que nosotros. Demos esa utilidad. A esta poderosa planta. Ya. Esta es. Su porción. Lo que una persona. Debe tomar. Siempre en cuando. Siempre. Siempre el agua. Tiene que ser. Hervida. No vayan a poner. Cruz. Que no nos va. Hacer los daños. Agua hervida. Esto bien lavadito. Y. Licuarlo. Así. Eso es. Lo que una persona. Debe hacer. Y a veces. Sale. Color. Verdizo. Miren. Fíjense. Verdizo. Eso es lo que nosotros. Debemos consumir. Eso es lo que nosotros. Debemos. Curarnos. Esa inflamación intestinal. Hay veces que tenemos. Inflamación en la boca del estómago. Inflamación. En. En todo nuestro cuerpo. Esto es lo que. Automáticamente. Te va a curar. Esto es lo que te va. Para sanarte. Pero bien. Quiero. Recalcarte. Quiero. Para que. No se olviden. Siempre. Suscribirnos. A nuestro canal. Eso es lo que nos da. A nosotros. Esa moral. Nos levanta. Ese ánimo. Para yo. Para compartirles. Más. El conocimiento. Que yo tengo. Para compartirles. Más. Porque hay para rato. Para yo. Enseñarles más. Para rato hay. Para yo. Demostrarles. Las plantas. Curativas. Bueno. Bien dicho esto. Yo quiero mostrarles. Hacerles esa demostración. Para que ustedes mismos. Piensen que. Esto no es medicina. Esto es medicina. Esto es natural. Para curarse. Yo tengo que prevenirme también. Y mostrándolos a ustedes. Para que puedan curar. ¿Está bien? Sanamente y naturalmente. Se van a curarse. Inflamación en la boca del estómago. Inflamación en los intestinos. En cualquier parte. Esto te va a curar. Y continuamente. Tienes que tomar hasta que estés sano. Continuamente. Hasta que. Tus intestinos. Que estén sanos. Esto tienes que seguir. Así que 10 días. O 12 días. Hasta que estés sano. Y a la vista no te va a arder. Ya no tienes. Sin inflamación. Ya déjale tomar. Ya bien dicho esto. Yo me despido. Y desde el profundo de mi corazón. Les doy ese abrazo. A todo el mundo. Les doy todo ese abrazo. A todos mis seguidores. A todos mis fans. Y. Siempre. Siempre. No se olviden. De suscribirnos. A nuestro canal. Yo no siempre. Para todos ustedes. Mis bendiciones desde acá. Y. Chao.